Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Aracal y hoy os traigo un nuevo libro-juego y esta vez no es de comunidad umbría, no es de ninguna editorial o al menos eso creo es un libro-juego que, bueno, a mí me lo ha pasado un amigo, realmente no sé si está para descargar en alguna parte o no o qué pero la cosa es que yo cuando vi la temática, pues dije, necesito, necesito hacerlo y es que como habréis visto en el título, pues es del Doctor Who, yo esa serie me la tragué prácticamente entera o sea, bueno, obviamente los capítulos nuevos porque los antiguos son bastante complicados de encontrar y aún así yo de los antiguos que estaban en blanco y negro, o sea, no sé ni cuántos años tienen, estaban en blanco y negro me vi unos cuantos, creo que todavía era cuando era el primer Doctor, o sea, no sé, fue una odisea la verdad encontrarlos, me vi unos pocos, luego como que no, pero a partir del noveno que están más o menos fáciles de encontrar me los he visto todos, o sea, y ahora estoy con ganas de que salgan más, pero bueno, creo que va a ser un poco complicado porque creo que es la última temporada la que va a salir pero bueno, que libro juego de Doctor Who y que tengo ganas de probarlo, así que voy a pasar por allí y no tengo ni idea, o sea, tengo tres, ¿vale? seguramente acabé jugando los tres porque sí, porque Doctor Who ya está no creo que no hace falta más explicación acabaré jugando los tres, pero es que la cosa es que lo único que he hecho ha sido abrirlos para ver que se abrieran bien, no tengo ni idea de qué van, no sé cómo son no sé si qué hace el ficha, yo tengo la agenda aquí abierta para si tengo que apuntar algo lo dicho, ni idea, así que pues yo voy a darle ¿vale? el cementerio espacial de Doctor Who bueno, mira, aquí hay una página más novelas, cómics y transcripciones, no sé si de aquí se podrá sacar el libro juego ya digo, a mí me lo han mandado, o sea, entonces, bueno bueno, obviamente para facilitar el tipo de lectura buscador de palabras, o sea, que no va a tener hipervínculos bueno, vale va a tener que ser con un buscador o sea, voy dejándolo ahí abierto vale pues nada, empezamos con el libro juego del Doctor Who el cementerio de naves espaciales la TARDIS se balancea como un pequeño bóter de remos en una tormenta furiosa el Doctor ha logrado atarte a ti y a Marta con los cinturones de seguridad unidos a los asientos montados cerca de la consola de control central pero él mismo no está seguro de alguna manera, a pesar del movimiento brusco, el dueño de la nave todavía está de pie saltando alrededor de la consola, tirando de palancas y moviendo interruptores en un baile desesperado empiezas a preguntarte si fue una idea investigar la extraña cabina azul que apareció misteriosamente en tu calle dentro habías encontrado esta enorme sala de control, al Doctor y a Marta el Doctor había despegado antes de darse cuenta de que estabas a bordo y te ofreció un viaje rápido por el tiempo y el espacio antes de llevarte a casa lo que parecía una buena idea en ese momento cuando comenzó la turbulencia sonaron numerosas campanas de alarma pero ahora están silenciadas, dejando los gemidos tensos de los motores llenando el aire de repente las luces apagan, sumergiéndote en la oscuridad por un segundo antes de que se encienda la luz roja de emergencia haciendo que la sala de la consola parezca una espeluznante caverna iluminada por el fuego ¿qué está pasando? pregunta Marta, intentando no parecer asustada o demasiado preocupada me gustaría saberlo, dice el Doctor, mostrándote una sonrisa rápida y tranquilizadora pero estoy seguro de que no hay nada que preocuparse en ese momento los motores se detienen por completo dejando un silencio profundo y aterrador oh cariño, murmura el Doctor con tono preocupado puedo que me haya equivocado en no preocuparme, muy mal desesperadamente tira de una serie de palancas y comienza a accionar lo que parece ser una bomba de bicicleta que está conectada a la nave por un largo tubo de goma si los motores responde y vuelve a funcionar pasa el 63 si no sucede nada pasa el 79 o sea, decides tú lo que pasa vale es que si digo que los motores responden y vuelvan a funcionar no se supone que es como si no hubiera pasado nada oye pues no se, voy a ir al 63, voy a hacer como que falta que se acabe la aventura aquí, en plan de no ha pasado nada, los motores funcionan, dale, vámonos para nuestra casa o sea, aquí entonces, bueno, entiendo que no, no hay hipervínculo pues voy a apuntar 63 y no voy al 63, va a ver claro, así si hay más, ah bueno, digo yo, si hay más partes en las que pongas 63 te van a mandar a todo el problema es como te ponga, vete al 2 o vete al 3 uff, no sé vale en respuesta, los motores se encienden de nuevo pero a un tono aún más alto Marta lanza una rápida mirada de alarma en tu dirección nunca antes había escuchado la TARDIS en ese estado algo en este planeta está drenando nuestra energía explica el doctor lo que es imposible agrega perplejo solo hay una cosa que podemos hacer aterrizaje de emergencia e intentar encontrar la fuerte del problema lógico el doctor vuelve su atención a los controles mientras la luz roja de emergencia proyecta sombras profundas en su rostro repentinamente serio Marta se acerca a ti y te da un apretón tranquilizador en el brazo no te preocupes, dice con un grujido repentino y una fuerte explosión, el motor se apaga si el doctor cree que tiene suficiente energía residual para abrir las puertas, pasa a la 26 si el doctor necesita usar una manivela para abrir la puerta, pasa al 50 hola, el destornillador sónico para quien hombre vamos a decir que tiene energía residual es que aún así es eso, tío, el destornillador sónico de toda la vida, ¿no? bueno voy a apuntarlo, 26 y... vale claro y ahora vale de momento no hay repetidos vale el doctor lidera la salida de la tardis haciendo señas a Marta y a ti para que lo sigáis el doctor encontró para todos unas poderosas linternas antes de salir de la tardis y cuando tu rayo lo detecta en la oscuridad lo encuentras saltando arriba y abajo bonito y pequeño planeta, dice el doctor la gravedad está un poco por debajo de lo normal en la tierra pero la atmósfera tiene suficiente oxígeno para vosotros los humanos, agrega, olfatea el aire curiosamente, debería conocer ese olor, murmura para sí mismo y luego sacude la cabeza descartando la idea uy, claro, ahora teniendo el buscador tú y Marta dirigís las linternas a los alrededores la tardis que parece muerta sin su brillo habitual se encuentra en la esquina del puente de una nave espacial parece que no fuimos las primeras víctimas, anunció el doctor si veis algo en la pared, pasa el 45 si Marta escucha algo que se mueve, pasa el 38 pues... 38, ¿no? o sea... tiene más gracia que si algo se mueva en la pared va, 38 entonces... 38 y sería el siguiente, aquí creo que fue aquí abajo, dice Marta, riándose por el corredor de una nave espacial no puedo escuchar nada, le dices tampoco puedo hacerlo ahora pero escuché algo, insiste ella el doctor sugiere que os quedéis quietos y escuchéis por un momento una nave de este tamaño nunca está completamente silenciosa incluso cuando está vacía, dice alzas tu linterna y ves algo garabateado en una pared o sea que entonces seguir el ruido que ves la pared, lo mismo mirad alguien ha intentado dejar un mensaje, gritas los tres apuntáis con las linternas sobre el texto alienígena que se compone de garabatos y puntos pensé que la tardista traduciría el idioma para nosotros, dices al doctor el doctor parece un poco triste no sin energía, murmura poniéndose unas gafas para estudiar la escritura más de cerca si el doctor puede leer el mensaje, pasa al 88 si no puede leer el mensaje, pasa al 94 a ver, es el doctor tendría sentido que lo pudiera leer, ¿no? que esto puede ser un... bueno, no sé hasta qué punto esto puede ser un punto de inflexión o no, porque... es que es eso, tío, destornillado sónico tira de él, ¿no? que siempre en la serie lo usaba para todas estas movidas pues nada, voy a ir al... al 88 88, sí o sea, me cuadra que el doctor pueda leerlo o sea, las cosas como son vale pues 88 siguiente aquí hay algo sobre un turno regular y luego dice esto de repente mis colegas no están todos han desaparecido dice el doctor ¿qué quiere decir con desaparecido? pregunta Marta el doctor estudia nuevamente el escrito alienígena y sus ojos se entrecierran con concentración puede que la traducción sea incorrecta, confiesa en un lenguaje complicado especialmente en su forma escrita si no manchas tus gerks y cruzas tus barras es casi imposible leer en absoluto el doctor desliza sus lentes nuevamente dentro del bolsillo de su chaqueta y se pone de pie bueno, anuncia con un propósito tenemos muchas preguntas comencemos a obtener algunas respuestas le muestras la esclusa de aire que has encontrado después de ti, sugiere el doctor ya que lo encontraste si aceptas pasar por la esclusa de aire primero pasa al 41 si prefieres que el doctor vaya primero pasa al... 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 alz pasa alz 54 si salgo primero y hay alguien al otro lado y me revienta pero bueno mmmmmmm va, venga, ve yo primero ya, ya total si me revientan será culpa del doctor que me ha mandado a mi antes entonces... mira si es que de hecho pasa al 41 pasa al 41 osea... ahí... ahora ya empezamos a ver que hay más... 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 parrafitos de estos que te mandan al mismo sitio vale eh... el doctor localiza la nodulación manual para los controles de bloqueo del aire que están sin energía y abre las puertas exteriores Marta jadea de asombro ante la vista que aparece mientras se acerca para unirse a ti en el umbral pero no era una exclusa o algo así y encima no iba a ir yo primero osea... a mi me está fallando algo, pero bueno bajo un cielo pálido de color de las natillas hay una... maravillosa comparación casi tanto como tus ojos del color de la coca cola bajo un cielo pálido del color de las natillas hay una llanura interminable cubierta con los restos rotos de cientos y cientos de naves espaciales parece un depósito de chatarra o un vertedero hay naves espaciales de todas las formas y tamaños algunas parecen pequeñas naves de combate otras son más como camiones de contenedores espaciales los restos se extienden a vuestro alrededor hasta donde puedes ver un cementerio de naves espaciales jadea Marta puedes decirlo con seguridad mientras él también se une a ti en el umbral lo que sea que haya atacado la tardis ha estado haciéndole esto a otras naves y por lo que parece lo ha estado haciendo durante bastante tiempo ¿dónde está toda la gente? preguntas y luego te corriges o los extraterrestres o lo que sea las naves deben de haber tenido tripulaciones Marta ve algo de humo saliendo detrás de unos restos a poca distancia quienquiera que haya encendido ese fuego podría decirnoslo sugiere camináis para investigar el humo y descubres que debajo de la alfombra de naves espaciales rotas la llenura es bastante accidentada y la caminata resulta muy agotadora algunos de los restos son bastante grandes y es imposible mantener la columna de humo a la vista ¿ya llegamos? preguntas mientras el doctor desaparece en una esquina creo que sí te llega la voz del doctor mientras doblas una esquina si encuentras al doctor y a Marta con un superviviente alienígena pasa al 23 si descubres al doctor y a Marta con un superviviente humano pasa al 52 hombre me mola más el alienígena ¿no? jajaja es que un humano no tiene gracia vale pues 23 vale se hace un poco extraño a ver claro es que anterior 23 uy oh el doctor tío no ¿por qué me hacen esto? o sea que me pongan el 23 justo abajo de la página que dolor en fin ah voy a hacer como que no he visto nada vale 23 te detienes y te sorprendes a ver lo que te espera una criatura alienígena está atacando al doctor y a Marta el monstruo es un humanoide de piel azul con tres patas y cuatro brazos los brazos terminan en un apéndice en forma de mano y están cubiertas de zarcillos dos de esos brazos sostienen a tus amigos sobre sus cabezas no está claro si tienen dolor o no pero su posición no parece cómoda déjalos ir gritas y comienzas a buscar algo que puedas usar como arma ves una roca del tamaño de una pelota de cricket y te agachas para recogerla espera grita el doctor mientras retira tu brazo ya listo para lanzar ves que el alienígena ha dejado ir al doctor y a Marta si el extraterrestre es el siguiente en hablar pasa al 76 si Marta es la próxima en hablar pasa al 62 digo que se explique el alienígena no? que me ha hecho el pelo yo sola yo diría el 76 yo que se, una explicación de porque se ha puesto en una situación así tan extraña vale ahora puedo hablar vuestro idioma explica el alienígena ah bien, interesante Marta se pasa una mano por el pelo y hace una mueca cuando encuentra residuos pegajosos en él que hiciste? protesta ella lamento si mi contacto físico causó molestias le dice el alienígena nada como el toque de un nada como un toque de gel extraterrestre para el cabello yo siempre lo digo dice el doctor alegremente ostras no me daba cuenta que era ah no es verdad sé que me cae mal el alienígena os explica que él es de una raza de viajeros mercantes de un planeta llamado Cropil me llamo Kudir y según los protocolos del código imperial exijo que liberes mi nave hola el doctor le informa que acabamos de llegar y no sabes que atacó sus naves Kudir os dice que ha encontrado algo que podría explicarlo y ofrece mostrároslo si os lleva a una cueva pasa al 53 si os lleva a un bunker pasa al 20 hombre aquí la historia puede cambiar bastante ¿no? a no ser que vayas a un sitio y al otro y te encuentres lo mismo mmmmm hombre a un bunker tío con alguien a quien acabas de conocer yo no me metería a una cueva todavía existe más abierta yo creo que sí así que creo que me voy a la cueva es 53 vale 53 bien otro 54 ahí abajo nooo en fin 53 voy a centrarme en el que tengo que leer vuestro nuevo amigo os lleva a través del laberinto de naves espaciales ruetas hacia algunas colinas a medida que subís la cantidad de accidentes disminuye lo que os permite ver mejor vuestro entorno porque han caído todas las naves aquí preguntas es un gran planeta esa es una muy buena pregunta dice el doctor Cody los lleva a la oscura boca de una cueva no os preocupéis asegura hay luz camináis por un pasillo corto y descubres que las paredes rocosas dan paso a paredes de metal más lisas que sugieren algún tipo de edificio pronto salís a una habitación bien iluminada del tamaño de una sala de conciertos repleta de maquinaria linijera grandes bobinas metálicas van desde el suelo hasta el techo alto en grupos de siete todas crepitando con chispas de electricidad azul ¿es aquí donde se fue la energía? pregunta Marta el doctor asiente ¿pero para qué? es lo que necesito saber encuentra una consola de computadora y con un rápido golpe de su destornillador sónico ahora sí, gracias la convence para cooperar página tras página de información se desplaza por las pantallas observas con asombro como el doctor lee rápidamente los datos que pasan ante sus ojos oh, esto es malo, esto es muy malo ¿te importa compartir la información? pregunta Marta levantando una ceja tenía razón le dice al doctor parte de la energía robada está aquí pero la mayor parte se está desviando activa un control y una pantalla cobra vida mostrando una imagen del espacio local si veis otro planeta pasa al 30 si ves una nave espacial paralizada pasa al 91 hombre una nave se supone no la habría local bueno, la tarde se supone que habría localizado si hay otro planeta también yo diría que un planeta ¿no? o sea, yo creo que gastaría más energía y necesitaría o puede ser la típica nave paralizada pero es que una nave ¿cómo estaría haciendo todo esto? venga va, voy a decir otro planeta 30 30 30 30 30 aquí el planeta que cuelga en el espacio se parece un poco a la tierra excepto por la atmósfera dominante de color púrpura y naranja ¿está habitado? preguntas el doctor asiente y señala unas cosas que orbitan el planeta más allá de su atmósfera satélites y estaciones espaciales te dice ¿y es a dónde va toda esta energía? pregunta Marta el doctor sacude la cabeza no exactamente pero se está utilizando para protegerlo según estas lecturas hay un fallo masivo en el continuo espacio-tiempo cerca de este planeta ¿es tan malo? preguntas tan malo como parece si esta máquina no mantuviera el error a raya sería un desastre murmura el doctor pero esta máquina es responsable de robar nuestra energía afirma Kudir tiene que apagarse si un humano nos llevó hasta aquí pasa al 3 si un extraterrestre pasa al 83 a ver nos vamos al 83 eh aquí Marta está sorprendida por la declaración del extraterrestre ¿no te importan todas las vidas que se perderán si esta máquina se apaga? pregunta ya furiosamente por supuesto que no quiero causar más muerte y destrucción pero si no llego a casa con mi carga en los próximos días será demasiado tarde para mi gente le dice el alienígena sus tentáculos tiemblan de emoción el doctor está intrigado ¿qué quieres decir? pregunta hay una plaga en mi planeta natal miles ya han muerto y muchos millones tal vez miles de millones más están en riesgo pero hay una cura y la bodega de mi nave está llena de medicamentos suena bastante desesperado pero muy sincero y Marta está claramente convencida por sus palabras si Marta promete ayudarlo pasa al 82 si el doctor tiene una oferta pasa al 56 que claramente el doctor siempre tiene cosas que decir así que 56 o sea 56 obviamente tío tiene que hablar el doctor siempre es el que hace los tratos hola aquí gracias el doctor le dice a la criatura alienígena que comprende su desesperación pero no podemos permitir el daño cura duradero que se causará si esta máquina se apaga pero que hay de los suministros médicos grita el extraterrestre no puedo permitirme perder más tiempo si podemos encontrar una solución puedo llevar tus suministros a tu gente en muy poco tiempo lo asegura el doctor y prometo que eso es lo que haré nuestra nave espacial es muy rápida lo aseguras al alienígena el alienígena no parece muy convencido pero mientras esta maquinaria siga funcionando ninguna nave espacial irá a ninguna parte es así de sencillo oh no se nada de eso dice el doctor mirando de nuevo los diversos controles en las consolas de la máquina alienígena si el problema es un planeta si el problema vale si el planeta no se ve 67 67 el doctor está mirando la pantalla que muestra el planeta nuevamente buscando una solución no podemos apagar esto si significa que todas esas personas mueren dice Marta en un susurro horrorizado miras fijamente la parte extraña del espacio cerca del planeta que contiene la falla en el espacio-tiempo si eso no estuviera allí dices entonces esta máquina no sería necesaria brillante dice el doctor dándote palmaditas en la espalda entonces ¿cómo lo hacemos? pregunta Marta práctica como siempre ¿cómo se cura una brecha en el espacio-tiempo? ¿encontrando un médico del espacio-tiempo? sugieres tenemos uno de esos te recuerda Marta el doctor chasquea los dedos sí 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 buen pensamiento dice señalándote ¿qué dije? preguntas el doctor comienza a correr entre varias consolas que controlan la maquinaria alienígena explorándolas con su destornillado sónico tonología médica es acedertada dice la anomalía es como una herida como una rodilla raspada que se necesita sanar pero por el momento todo esto agita una mano hacia la maquinaria alienígena sólo lo está protegiendo ¿como una gran venda? preguntas el doctor asiente pero la venda está demasiado apretada no está permitiendo que la herida sane entonces ¿cuál es la respuesta? pregunta Marta quito el escudo y dejo que la energía se vierta en la herida donde se puede usar para curarla el doctor retrocede y le da los controles una última pasada con el destornillado sónico nos hemos dado unos 30 minutos cuando todo esto suceda tenemos que volver a la tardis ¿o qué? no quieras saberlo si regresáis a la superficie si veréis a nadie pasa el 55 si os disparan pasa el 36 que nos disparen ¿no? no sé o sea si es todo tan sencillito será el alienígena que nos dispara 36 36 Bajad la cabeza grita el doctor cuando suenan los disparos y las balas rebotan en el techo sobre vosotros Marta y el doctor se meten por una puerta y tú vas por otra dirección búscanos en la superficie dice el doctor y desaparece bien, bien maravilloso me acabo de dejar solo o sola o lo que sea está este señor o señora en fin te das cuenta de que estás en el corredor que conduce directamente al punto donde entraste a la base de la luz alienígena el doctor y Marta deben pensar que pueden encontrar otra ruta y tú confías en que lo hagan no hay más disparos pero sabes que quien sea o lo que sea que disparó todavía debe estar cerca y debes seguir moviéndose lo más y debes seguir moviéndote lo más rápido que puedas finalmente ves el cielo y te das cuenta de que has llegado a la superficie sales al suelo arenoso y de repente alguien te agarra por detrás si has conocido un extraterrestre antes pasa al 9 si has conocido al humano pues nada 9 9 el problema de esto es eso que todos los 9 que haya se los va a comer 9 aquí luchas y logras liberarte ves que tu asaltante sale alienígena Kuddy ¿qué estás haciendo? preguntas ahora te das cuenta de que desapareció mientras estabas tratando de apagar la maquinaria alienígena pero no te habías dado cuenta en ese momento pensé que podría necesitar un rehén te dice sacando un arma de energía del interior de su ropa ya que no hay una maquina ya que no hay una máquina que drena energía te dice esto está funcionando a pleno rendimiento y que tiene que ver quiere no lo entiendo de repente suena un disparo y alarma es derribada del tentáculo del alienígena sin embargo no es muy bueno si no puedes agarrarlo ¿verdad? pregunta una voz familiar te das la vuelta y ves al doctor con Marta y una docena de humanos uniformados que son claramente policías de algún tipo aproveché la oportunidad para llamar a algunos viejos amigos tuyos dice el doctor al alienígena el inspector que hay aquí y su equipo quieren hacerte algunas preguntas ¿pero que hay de la medicina? preguntas el doctor explica que nunca hubo medicinas ni plaga la carga real en la bodega del alienígena es una especie rara llamada pot... 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 sí me parece bien utilizada en la alta cocina pensé que reconocía su olor cuando llegamos te recuerda con un nariz bastante sensible la mía el doctor entrega al prisionero al grupo de la policía espacial y los deja para comenzar la tarea de reparar y catalogar las naves estrelladas es hora de que nos vayamos te dice de vuelta en la tardis el doctor está muy aliviado de poder reanudar el servicio normal libera el freno de mano y esto lanza la nave del espacio temporal comenzando inmediatamente con una turbulencia y todos os vais volando esta aventura ha terminado pero tu viaje en el tiempo y el espacio continúa y esto es un final me estás diciendo que el señor este traficaba con... con condimentos para comida o sea... pues sí, bien entonces, o sea... se supone que era un planeta el que estaba robando la energía nosotros lo hemos curado ¿cuántos finales ahora de esto? porque... o sea... no sé hasta qué punto aquí puedes palmarla o sea... no me ha dado la impresión de que aquí puedas morir, ¿no? o sea... quiero decir... aparte... a ver... en un capítulo del Doctor Who... en un capítulo del Doctor Who... nunca vas a morir o sea... nunca va a pasar nada nunca va a haber muertos... más o menos o sea... el Doctor... así de entrada no se ha cargado nunca a nadie entonces... no sé hasta qué punto en estos libros de juegos puedes morir mmm... y tampoco sé eso... tampoco sé hasta qué punto hay otros finales o qué pasaría porque si ya total... mmm... diciendo al principio del todo que los motores seguían funcionando si dices que no pasa nada es que te ha drenado la energía y ya está, ¿no? si no... si... si... si los motores funcionan... chicos, si los motores funcionan, lárgate de ahí, ¿no? pero bueno... también puede ser llamada de emergencia entonces el Doctor acude la pena es que sea el Doctor que me cae mal o sea... a mí el 11... el Doctor 11... no... no... no me convence... no... no sé... no... no... en fin... pues nada... bueno... no... este no... no... es verdad que este no es el 11... este es el 10... ah... bueno... bueno... pues ya lo digo desde ahora... el 11 no me cae bien... es verdad... ¿no? es que... es que por la foto estaba muy extraño... es que estaba viendo esto y digo yo... espérate... que este no es el 11... claro... en fin... si... no... este es majo... o sea... yo no sé vosotros... si habéis visto Doctor Who... a mí el 11 no me cae bien... el 9 es un poco... ñe... o sea... y luego es eso... luego es que me pones el paisano mayor y es como fiesta... o sea... ya está... ya... ya para qué quiero otro Doctor... y luego la... la chica... a mí me está encantando... o sea... la 13... me encanta... pero el 11 es el que no... 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 se han pasado de... de... pfff... no sé... no lo aguanto... y mira que el actor como tal... tampoco está tan mal... ¿no? pero es lo típico que le acabas cogiendo asco... al... al actor... digamos... por el papel que interpreta... y cada vez que lo veo en otra película es como... ¡ay no! este no... ¿por qué? y no tiene la culpa... pero bueno... no sé... o sea... es cosas... ¿no? o sea... es lo típico de... de... asocias un actor a algo... y luego es como... no... 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 pero bueno... pues nada... al final... bueno... media horita... creo que no ha estado mal para un primer... contacto con estos librojuegos... yo creo que de entrada voy a jugar los tres... y si luego... por un... una cosa que me dé a mí... más adelante... me apetece volver a... a probar a ver si consigo... bueno... si saco otros finales... si... es que... ya digo... no sé hasta qué punto... porque la verdad es que... sólo se han repetido los números en... en los parrafitos... sólo se han repetido una o dos veces... entonces... claro... yo no sé hasta qué punto puede haber otras rutas... otras historias... o... o... puede ser... que esté pasando otra cosa... a ver... yo creo que pasaría... o debería pasar lo mismo en todo... no sé... o sea... quiero decir... en todos los libros juegos que... que he jugado hasta ahora... lo que es... la... la idea... está pasando algo en concreto... que tú lo encuentres o no es otra cosa... ¿no? pero... pero lo que sea está pasando... entonces yo no sé hasta qué punto... como digo... que puedas llegar a lo mismo desde otros puntos de vista... no tengo ni idea... así que como digo... voy a jugar los tres para no saturarme... porque si juego el mismo varias veces de seguido... luego me acabaré cansando... y... y nada... como tengo aquí apuntada la ruta que he seguido... que es lo bonito de esto... si más adelante me apetece volver a jugarlo... con... intentar ir... eligiendo los contrarios de los que... de los que he hecho... que ha sido... oye... ha sido cortito, eh... bueno... cortito... dos, tres, cuatro... dos, seis, siete... catorce... bueno... no... no... ha sido más o menos cortito... además los párrafos eran más o menos cortos... o sea... me acuerdo de páginas y páginas y páginas leyendo... y aquí yo no acababa... entonces este más o menos no ha estado mal... mmm... bueno... pues... Doctor Who... ya está... no me voy a enrollar mucho más... simplemente pues eso... pues que le des a like... que comentes... y esas cosas... si has visto Doctor Who... si no las has visto... si le has visto que Doctor te queda mejor... porque ya digo... a mi lo que no me gusta... el resto... bueno... el no ve... mmm... es un poco seco... el... el... el hombre... y... y luego ya los otros me encantan... cada uno con sus cosas... cada uno con... como son... pero es que el momento tanque... y... 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 gafas y... y guitarra... eléctrica... para los que hayan visto la serie ese... sabrán de qué hablo... yo... para mí eso no... supera nada... entonces... en fin... voy a ir cortando ya... porque me puedo enrollar aquí... otra media ahora hablando solo de Doctor Who... de sus momentos... y de todos los puntazos que tiene... entonces nada... pues que le des a like... y... y bueno... de hecho... hasta contiguita de Minion... eh... sabes que... es que... me encanta... no lo voy a enfocar... pero bueno... tirita de Minion... que no sé abrir botes... no sé abrir pestañas... cosas... sin hacerme daño en el dedo... entonces... tirita de Minion... nada... pues eso... que le des a like... que... que te suscribas si no lo estás ya... que... que... subo muchas cosas al canal distintas... y... y nada... pues que como digo siempre... espero que os haya gustado... nos vemos en otro vídeo... y hasta luego... hola... estaba editando el vídeo... y me encanta porque... porque... tenéis que darle al me gusta... al vídeo por otro motivo... por el pelo intruso... que se quedó pegado a mi boca... toda la parte final del vídeo... bueno... toda la parte final... desde que agaché la cabeza... para mirar los... los números... bueno... las... las fases... los parrafitos que había jugado... sí... es que me he dado cuenta... es como... oh por dios... no puede ser... porque encima yo es que... es que cuando veo algo así... y luego estoy todo el rato mirando para... para ello... que... si vosotros por un casual... por un casual... no lo habéis visto... pues... pues nada... que... le deis un poquito para atrás... y... y lo veis... y ahora... tengo aquí... la cámara... entonces... voy a mirar que no tenga nada pegado... porque... ya es lo que me faltaba... entonces es eso... o sea... este vídeo se merece un me gusta... solo por el pelo protagonista... que... que ha querido llamar la atención... y... y... esas cosas... así que nada... ahora sí que ya me despido... y... y... nada... yo... esto... pues... clip extra, ¿no? como últimamente ya me ha dado por hacer estas cosas... ya que más da, ¿no? los que habéis llegado hasta aquí... pues... pues ya está... pues bien... y los que no... pues... habréis visto solo hasta la despedida... y os habréis saltado el cacho este... y... si os habéis dado cuenta del pelo bien... y si no pues... pues nada... en fin... es que no... el... el momento... de poder comentar algo... sin... sin... sin más, ¿no? ya que... lo he visto pues he dicho... ya está... necesito comentarlo... y así se nos han dado cuenta... se darán cuenta... y luego si os pasa como a mí... que ya digo... que una vez que veo algo... no puedo dejar de mirarlo... pues es así de... de bonito la cosa, ¿no? y nada... pues... pues eso... que... ya está... que ya nos vemos en otro vídeo... y ahora sí que ya... estarán saliendo por aquí... lo de suscribiros... otros vídeos... y... y eso... así que sí... ahora ya es el final del vídeo... y hasta luego...